Volveré Algún día volveré Porque yo sin tu amor no viviré Quiera Dios que muy pronto dé la vuelta Que mi alma está cansada, muy cansada de pagar Y si acaso me recuerdas algún día Y que creas imposible olvidarse de este amor Volveré para que escuchen tus canciones preferidas Cuando vuelva ya la tarde Ese día volveré Volveré Algún día volveré Porque yo sin tu amor no viviré Quiera Dios que muy pronto dé la vuelta Que mi alma está cansada, muy cansada de pagar Y si acaso me recuerdas algún día Y que creas imposible olvidarse de este amor Volveré para que escuchen tus canciones preferidas Cuando vuelva ya la tarde Ese día volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!